Muy bien, cuando existe una enfermedad vascular intestinal, existen algunos síntomas y signos claros. Lo primero que tienen que saber de una enfermedad vascular intestinal, que es una patología casi casi propia de los ancianos, de las personas de mayor edad. O en casos de personas o de adultos jóvenes, se produce principalmente en pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo. Por ejemplo, pueden tener un cáncer asociado, estados de hipercoagulabilidad o pueden, se ha descrito también en pacientes que son consumidores de drogas. Pero la gran mayoría de este tipo de enfermedades se produce en pacientes que tienen edad avanzada. ¿Cuáles son los síntomas y los signos? Primero puede haber una diarrea hemorrágica al inicio, es un dato importante. Diarrea hemorrágica al inicio, ¿por qué? Porque se produce una isquemia, primero, de la mucosa. Lo primero que se va a afectar es la mucosa. Al afectarse la mucosa, se necrosa esta y cae a la luz del intestino, se esfacela. Y esa mucosa que se ha esfacelado, el paciente lo va a eliminar y va a referir como si estuviera haciendo una diarrea hemorrágica, ¿no es cierto? Una diarrea hemorrágica. ¿Qué más va a haber? Va a haber dolor intenso, desproporcionado respecto al examen clínico. La isquemia, sea en cualquier parte del cuerpo, es muy dolorosa, salvo tal vez la isquemia cerebral, ¿no es cierto? Pero un infarto del miocardio, un infarto pulmonar, un infarto esplénico duele mucho, ¿no? La ausencia de vascularización de un órgano, la necrosis va a producir un dolor muy muy fuerte, ¿no? Entonces hay un dolor desproporcionado, el paciente se queja de mucho dolor, pero ustedes van a examinarlo y es un abdomen blando, depresible, que no duele, no hay reacción peritoneal, es muy inésimo. Y después va a producir síntomas tardíos también. ¿Por qué produce síntomas tardíos? La necrosis en general se presenta primero a nivel de la mucosa, afecta luego la submucosa, la muscular y finalmente cuando ya la necrosis está avanzada afecta la cerosa o el peritoneo, ¿no es cierto? Y posteriormente se puede perforar. Entonces cuando ya se presenta la perforación o una isquemia avanzada, una necrosis completa, recién es que empiezan a presentarse los síntomas en estos pacientes. O sea, producen síntomas tardíos. En general, un abdomen patológico a la palpación, al examen clínico se va a encontrar después de 6 a 8 horas de iniciada la isquemia. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad vascular intestinal? La primera, la que deben de saber, es la embolia arterial. Más de la mitad de los pacientes tienen embolia arterial y normalmente se da en pacientes que tienen fibrilación auricular. Los pacientes que tienen fibrilación auricular normalmente son o son pacientes que producen trombos, son trombogénicos. La fibrilación auricular implica un éstasis sanguíneo a nivel de la aurícula, sea derecha o izquierda. Entonces, al tener este éstasis, la sangre no está circulando adecuadamente y tiende a coagularse, a producir trombos. Estos trombos pasan al ventrículo correspondiente y de ahí se disparan por la arteria, sea aorta o sea pulmonar, y van a producir isquemia en diversos órganos. Si la fibrilación auricular se da en la aurícula izquierda, este paciente va a ser un paciente que va a estar produciendo trombos todo el tiempo y va a estar disparando. A estos pacientes en general se les debe anticoagular. Entonces, un síndrome de dolor abdominal, síndrome doloroso abdominal, asociado a fibrilación auricular, la primera causa es una enfermedad vascular intestinal de causa embólica, una embolia arterial. Normalmente es el paciente anciano que llega con antecedente de una fibrilación auricular que no toma su anticoagulación o no toma su aspirina. Es un paciente que no se cuida. Entonces, esos pacientes tienen tendencia a hacer esto. Además, las otras causas que son más raras son la isquemia mesentérica no oclusiva. Se dan episodios de hipoperfusión en pacientes con lesiones ateromatosas. O sea, pacientes ancianos que tienen arteriosclerosis a nivel mesentérico, sufren un accidente de tránsito, entran en shock por alguna razón y se produce una hipoperfusión, un enlentecimiento de la circulación. Además, ustedes saben que cuando el paciente es sometido a estrés, a traumatismo, lo que va a priorizar es la circulación renal, cerebral y cardíaca, sacrificando la circulación a nivel periférico y a nivel esplácnico. Entonces, si el paciente, además de eso, tiene placas ateromatosas grandes en los vasos mesentéricos, puede haber una isquemia mesentérica pero no oclusiva. O sea, no hay una obstrucción, sino hay una, digamos, la falta de llegada de la sangre a ese nivel. La trombosis arterial es más rara aún, se da en arteriosclerosis severa, pacientes que tienen síntomas crónicos. En estos pacientes se reporta la angina intestinal. ¿Qué es la angina intestinal? El paciente come y después de comer a la hora, 40 minutos, empieza a tener dolor abdominal intenso. ¿Por qué? Porque el paciente, el cuerpo del paciente envía sangre para la absorción de nutrientes a la región esplácnica. Al no haber buena circulación, va a producir la angina intestinal crónica, ¿no? Es rara. Y también la trombosis venosa mesentérica, que también se da en episodios de bajo gasto cardíaco, pero sin presencia de lesiones ateromatosas. De las causas, la que deben de recordar, han preguntado una vez, es la causa más frecuente. ¿Ok? La causa más frecuente, no se olviden, es la embolia arterial. ¿Ok? La embolia arterial. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico en general hay que ser invasivo en estos pacientes. No se puede hacer un diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico clínico es inespecífico. La sospecha ante un paciente anciano que tiene fibrilación auricular, que viene por mucha dolor abdominal y un abdomen negativo al examen, es disquemia mesentérica. En esos casos, lo mejor, el examen, el mejor examen que se puede hacer es la arteriografía, ¿no? Normalmente la arteriografía se hace para ver dos arterias muy importantes. El tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. En general, con dos incidencias, una anterior y una lateral. Pero la arteriografía es el examen de elección. Eso nos da el diagnóstico de certeza y con este diagnóstico se puede hacer el tratamiento. Normalmente se dice que los pacientes que tienen isquemia mesentérica se tienen seis horas como máximo para dar el tratamiento de elección, que es el retiro del émbolo o el retiro del trombo, para que el intestino se salve. Si pasan seis horas, por lo general ya hay necrosis, ¿no? El intestino necrosado, eso no se, no va, así lo reperfundan, no va, no va a mejorar. Entonces, la arteriografía es el examen de elección en los pacientes con enfermedad vascular intestinal. El ecodoppler es útil, pero solamente le sirve para ver si es que hay obstrucción a nivel proximal de las arterias, mesentérica, inferior o superior del tronco celíaco. Si la obstrucción o el émbolo o el trombo está más distalmente a nivel de las ramas, no van a poder ver nada. La tomografía abdominal no es útil en general para la enfermedad vascular intestinal, salvo para la trombosis venosa. Cuando hay una trombosis venosa de una vena grande, una vena mesentérica o la vena porta, ayuda la tomografía abdominal. Entonces, para lo que podría servir es para descartar esta enfermedad, ¿no? Una trombosis mesentérica. La radiografía en general es normal, ¿no? En casos ya muy avanzados va a haber neumatosis intestinal, que no es otra cosa que la infiltración del aire dentro de la pared del intestino y eso se ve como si hubiera huellas digitales, digamos, a nivel de las asas intestinales. Puede haber aire en el sistema venoso portal y eso va a implicar un mal pronóstico. Normalmente la mortalidad es 100% cuando existe. Entonces, teniendo el diagnóstico que se hace principalmente con arteriografía, ese dato, no se olviden, el diagnóstico es mediante arteriografía o angiografía arterial, el tratamiento es la embolectomía urgente, o sea, sacar el émbolo, sacar el coágulo, máximo hasta las 6 horas. Y en algunos pacientes se puede hacer un second look, o sea, le sacan el émbolo o el trombo y le pueden poner una bolsa de Bogotá o pueden cerrar la cavidad y volver a entrar a ver cómo está la repercusión de ese intestino a las 24 o 48 horas, ¿no? Eso también se da. Muchas veces hay que hacer un second look. Normalmente la embolectomía lo hace el cirujano vascular, ¿no es cierto? Abre el vaso, saca el trombo y lo vuelve a suturar. Ese es el tratamiento de elección. Por ejemplo, estas son imágenes que se dan en un paciente con isquemia mesentérica. ¿Qué llama la atención acá? La presencia de esto, ¿no es cierto? Aire en el sistema venoso portal y aire en la vena porta, ¿no? Es un signo de mal pronóstico en un paciente con infarto mesentérico. Cuando un paciente tiene un infarto intestinal, un isquemia mesentérica, se ven así las asas, ¿no? Se ven de color violáceo, ¿no? No tienen circulación. Algunas zonas negruzcas, ya necrosadas, otras que están en vías de necrosis. Cuando avanza más el cuadro, van a tener una imagen así, completamente negra, ¿no? Este es, por ejemplo, la diferencia entre un asintestinal viable, acá o acá, y el asintestinal necrosada. El examen de elección, como les decía, es la arteriografía, que les puede dar una trombosis arterial, les puede hacer ver una estenosis del arterio, una disminución de la luz, y pueden mirar el tronco celíaco, la mesentérica superior o la mesentérica inferior. Cualquiera de las tres arterias grandes pueden ser evaluadas mediante arteriografía, ¿no? Es el examen de elección el que siempre se debe solicitar. Ahora, puede existir, como les decía, enfermedad producto de un émbolo, la isquemia mesentérica no oclusiva, la trombosis mesentérica, la trombosis arterial. La más frecuente es la enfermedad por émbolos, ¿no es cierto? Es más de la mitad. Ahora, puede existir también la trombosis. Como se ve acá, este es un esquema de lo que es la arteria mesentérica superior, que es, digamos, la arteria la cual es más temida en su compromiso. Cuando hay un compromiso masivo de esta arteria, normalmente es mortal, ¿no? Es incompatible con la vida, como les decía. Entonces, si el sitio de trombosis o de oclusión está en el nacimiento de la arteria mesentérica, en general, si no se opera a tiempo y no se saca este émbolo, es mortal. Va a perder el intestino completamente el paciente y va a fallecer. Puede existir embolias mayores. Las embolias mayores son aquellos coágulos que se pueden desprender y ocluir el tronco mismo de la mesentérica, sea antes de dar sus vasos o cerca a la parte distal, cuando ya dieron los primeros vasos yeyunales. Esas embolias mayores también, por lo general, son incompatibles con la vida si es que no se hace una embolectomía. Y existen algunas embolias menores, ¿no? Es el otro extremo. Las embolias menores son aquellas embolias que van a ocluir algunas ramas terminales de la arteria mesentérica, especialmente en las asas delgadas. Pero, como ven acá, las asas, las ramas yeyunales, las ramas ileales, cada una de estas se anastomosan entre sí, ¿no? Formando arcos vasculares de primer, segundo y tercer orden. O sea, las anastomosis que se dan entre arterias yeyunales y ileales entre sí son abundantes. Muchas embolias menores pueden pasar desapercibidas. El paciente tener un episodio de dolor abdominal que no lleva a mayores, que se autolimita, digamos, con el tiempo y ha hecho embolias menores, ¿no? Que son el otro extremo. No van a comprometer la vida. Muy bien, vamos a hablar entonces de la pregunta 7. Dice, señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda, ¿no? Bajo gasto cardíaco, trombosis arterial, trombosis venosa, embolia arterial o tromboangeitis obliterante. ¿Cuál será? La embolia arterial, ¿no es cierto? Hemos dicho eso, ¿no? Es la causa más frecuente, más de la mitad de los casos. Muy bien, la prueba útil dice para el diagnóstico precoz de la embolia mesentérica es ecodople de aborto mesentérico, tomografía abdominal, angioresonancia mesentérica, arteriografía mesentérica o radiografía de abdomen. ¿Cuál dijimos que era la prueba útil? La arteriografía, arteriografía, ¿no es cierto? La arteriografía mesentérica, la arteriografía mesentérica. Ojo, la angioresonancia es un examen que está entrando recién a tallar en esta enfermedad, ¿ok? Se dice que puede tener cierto grado de sensibilidad y especificidad, pero la arteriografía de todas maneras todavía hasta ahora es el examen de elección. En algunos casos incluso puede ser terapéutica, ¿no? En algunos casos cuando hay una disminución de la luz, ¿no? Sin necesidad de obstrucción total, muchas veces se puede poner una prótesis autoexpandible dentro del vaso y así mejorar la circulación a ese nivel. Entonces puede ser incluso en algunos casos muy seleccionados terapéuticas. No se olviden, hasta ahora la arteriografía es el examen de elección. Muy bien, cuando ustedes tienen un paciente que sufre una isquemia mesentérica o una enfermedad vascular intestinal con necrosis del intestino, cuando pasan las seis horas lo único que se puede hacer es resección intestinal y procurar o intentar salvar la vida del paciente. Pero la resección del intestino tiene un límite, ¿no? No se puede resecar todo, pues, ¿no? Porque no habría por dónde se va a absorber los nutrientes, es incompatible con la vida. Si ustedes son, encuentran un paciente y este es posible en ese caso resecar parte del intestino, siempre tienen que fijarse que no les lleve a un síndrome del intestino corto, ¿no? ¿Por qué se produce este síndrome? Se produce por la alteración en la absorción de nutrientes tras una resección masiva. Normalmente, si queda menos de 120 centímetros, o sea, menos de un metro veinte de intestino, se va a presentar de todas maneras este síndrome del intestino corto, que a la larga es mortal, ¿no? De todas maneras, al final va a llevar a la muerte. Entonces, este síndrome del intestino corto, en general, se da tras la resección cuando queda menos de un metro veinte. O sea, hay una resección masiva. ¿Por qué se va a caracterizar? Por deshidratación. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder absorber la suficiente cantidad de líquido. Va a empezar a deshidratar. Alteraciones hidroelectrolíticas. Por lo mismo que no puede absorber líquido, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas. No va a poder absorber también nutrientes. Diarrea. Especialmente va a haber una diarrea secretoria o una diarrea osmótica. Va a ingerir el alimento y no va a poder absorber. Más bien va a producir salida del líquido hacia dentro de la luz del intestino. Eso va a conllevar a malnutrición, pérdida de peso. Va a conllevar a déficit inmunitario y finalmente a la muerte. ¿Ok? Finalmente llegan a la muerte estos pacientes. Entonces, hay algunos, digamos, casos en donde se puede paliar el síndrome del intestino corto, ¿no? Cuando hay una resección del 50% a más, ya se presentan complicaciones severas respecto a la absorción de nutrientes. Con menos del 50% uno más o menos está seguro, ¿no? Recuerden, el intestino delgado mide más o menos 7 metros. No deberían resecarse más de 3 metros y medio, ¿no? Porque si se reseca más ya va a haber algunas alteraciones. Salvo, salvo que se pueda resecar más del 50%, ¿no? Pero se preserve el hílio terminal y el ciego. ¿Por qué? Porque ahí está la válvula híliocecal. Y la válvula híliocecal va a enlentecer el tránsito intestinal. Al enlentecer el tránsito intestinal va a aumentar el periodo de absorción que tiene el intestino. En niños, los niños tienen gran capacidad de recuperación, se puede llegar hasta el 85%, ¿no? Preservando la válvula híliocecal. En niños, por ejemplo, esto se produce por una enterocolitis necrotizante, ¿no? Una mal rotación intestinal con necrosis masiva del intestino. En esos casos se puede ser más permisivo en la resección. Pero en un adulto, 50% es lo máximo. O pueden resecar un poco más siempre y cuando dejen la válvula híliocecal in situ, ¿no? Y les permita disminuir el tránsito intestinal, por lo menos parcialmente. Muy bien, las causas del síndrome del intestino corto son muchas. Las congénitas, atrés intestinal, bólulo de intestino medio, enterocolitis necrotizante. En adultos puede haber enfermedad inflamatoria intestinal. Traumatismos también es la otra causa. Y atrogenia también, ligaduras, algunos vasos. Y en ancianos la isquemia mesentérica, ¿no? Es lo que más frecuente se da. Muy bien. La pregunta 9 vamos a contestar y dice, cuando se realiza resección del intestino delgado, ¿a partir de qué porcentaje de longitud de este se espera encontrar alteraciones nutricionales severas? ¿20%, 30%, 40%, 50% o más del 50%? ¿Cuál dijimos? Más del 50%, ¿no es cierto? Con más del 50% hay alteraciones nutricionales severas. Puede resecarse hasta el 70% siempre y cuando dejen válvula ileocecal y colon. Pues, ¿no? El colon va a absorber agua. Eso va a ayudar mucho. Incluso puede hacer cierta metaplasia y ayudar a, eventualmente, a la absorción de algunas otras sustancias. Muy bien. La pregunta 10 dice, ¿la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado es? El divertículo de Meckel, la diverticulosis intestinal, la malformación intestinal, la enfermedad de Hispru con afectación de intestino delgado, la mucosa gástrica heterotópica. ¿Cuál será la anomalía congénita más frecuente? La anomalía frecuentemente encontrada en pacientes, en todo tipo de pacientes, pediátricos y adultos, es el divertículo de Meckel, ¿ok? O el rezago del divertículo de Meckel. ¿Qué cosa es el divertículo de Meckel? Es el vestigio o el rezago de un conducto, que es el conducto ónfalomesentérico. El conducto ónfalomesentérico va del ombligo hacia el intestino medio, ¿no? En un inicio el intestino es un tubo que poco a poco se va doblando, se va acodando y posteriormente rota y se pega al retoperitoneo, ¿no? Ese conducto que va del ombligo al mesenterio, normalmente cuando el feto va desarrollándose, se obliteran, o luego empieza a desaparecer, ¿no? Y ya finalmente no existe más que vestigios. La mayor parte de los divertículos de Meckel van a contener algunas, van a tener algunas características singulares. El divertículo de Meckel va a estar tapizado por una mucosa. Esta mucosa normalmente va a ser heterotópica, se llama. ¿Por qué? Porque va a tener tejido gástrico, tejido pancreático en su interior. Se dice que es un divertículo verdadero porque va a estar formado por todas las capas del intestino. O sea, va a tener serosa, va a tener mucosa, submucosa muscular, va a tener todas las capas del intestino. A diferencia de los divertículos en el colon, que son falsos divertículos, que tienen mucosa y submucosa nomás. Por eso se dice que es un divertículo verdadero, tiene todas las capas. Al tener tejido heterotópico, tejido gástrico, tejido pancreático, estos tejidos, esta mucosa, va a producir secreción. Al producir secreción pancreática, secreción ácida a ese nivel que no tiene la protección necesaria, como el estómago, lo que va a empezar es, va a producir erosiones en la mucosa. Al producir erosiones, va a producir inflamación, va a producir sangrado, que es el síntoma más común, más frecuente del divertículo de Meckel, sangrado no doloroso. Y puede producir perforación, como causas inflamatorias. Si produce perforación, incluso se debe, o se debe hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis. La apendicitis es un diagnóstico diferencial del divertículo de Meckel. Si no es, o si no se complica con inflamación y perforación, el divertículo de Meckel se puede complicar de manera mecánica. Al ser una especie de cuerpo extraño, una vaginación, este se puede introducir dentro de la luz del intestino y producir una intususcepción. O hay veces el divertículo de Meckel está unido al ombligo todavía, con un vestigio del conducto onfalomesentérico, que es una especie de cordón. Sobre ese cordón puede girar el intestino y producir una obstrucción, debido a eso se llama una hernia interna. Todo eso puede producir el divertículo de Meckel, pero la principal o el principal síntoma es el sangrado. Ese es sangrado. Y lo otro también que tienen que recordar es que se debe hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis. Esas dos cosas recuerden del divertículo de Meckel. Si ustedes sospechan de un paciente que tiene divertículo de Meckel, por ejemplo, un niño que presenta sangrado a repetición no doloroso, sangrado de hemorragia y gestión baja no dolorosa a repetición, entonces se debe sospechar de un divertículo de Meckel. El diagnóstico se hace mediante gamagrafía con glóbulos rojos marcados. Eso va a captar acá el divertículo de Meckel, va a captar esa sustancia. Muy bien, la pregunta 11 dice, ¿cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Meckel? ¿Qué habíamos dicho? Era hemorragia intestinal, obstrucción intestinal, inflamación, perforación o ulceración. Bueno, dijimos que era la hemorragia, ¿no es cierto? Sangrado, digestivo bajo, no doloroso en niños, es casi sinónimo de divertículo de Meckel. Muy bien, es lo que debemos recordar principalmente de intestino delgado. Vamos a hablar ahora de lo que es el apéndice, ¿no? El apéndice, la enfermedad más frecuente que va a hacer es la apendicitis aguda, ¿no? Harto conocida por ustedes. La apendicitis aguda es la enfermedad que produce afromen agudo quirúrgico con más frecuencia en emergencia, ¿ok? Es la cirugía también afrominal más frecuente, más que cualquier otra que se hace. Afecta, la epidemiología es variable. De acuerdo a las series puede afectar de 6 a 8%, de 7 a 10%, incluso en algunas zonas puede afectar hasta el 12 o 13%, pero en promedio la mayor parte de la serie es de 6 a 8% de la población, entonces es una, es un porcentaje elevado. Se va a presentar en todas las edades, obviamente es menos frecuente en los extremos de la vida, en niños pequeños, menores o en ancianos, ¿no? Es más, es más raro. Por esas mismas razones, en niños pequeños y en ancianos aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque se sospecha menos de esta enfermedad, porque los síntomas no son los típicos y por lo general se hace el diagnóstico de manera más tardía. Es mucho más frecuente entre la segunda, tercera, incluso la cuarta década de la vida, ¿no? Esa es la edad prevalente, digamos, de la apendicitis. La apendicitis se debe sospechar en todo paciente que tiene dolor en fósilíaca derecha. No importa cómo empezó, no importa si está asociado o no a fiebre, a hiporexia, a leucocitosis, etc. Todo paciente que tiene dolor en fósilíaca derecha se debe catalogar como que tuviera un síndrome mínimo apendicular. Todo dolor en fósilíaca derecha se debe hacer el descarte de patología apendicular, de apendicitis aguda. Absolutamente todo paciente, ¿ok? Ese es un dogma que ustedes siempre deben saber. Si por ahí les preguntan qué cosa es el síndrome mínimo apendicular, es el dolor en fósilíaca derecha. No importa que esté asociado, si está asociado o no a vómitos, a fiebre, a hematuria, a molestias urinales, no interesa, ¿no? Todo dolor en fósilíaca derecha se cataloga como síndrome mínimo apendicular. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que presenta la apendicitis aguda? Obviamente lo primero es el dolor abdominal. Todo paciente que tiene dolor abdominal localizado en fósilíaca derecha se debe preguntar por ahondar sobre los síntomas. Uno de los síntomas, una de las características que tiene este dolor es la cronología en Murphy. ¿Qué cosa es la cronología en Murphy? La cronología en Murphy en síntesis es la migración del dolor, ¿no? De la región periumbilical o epigástrica hacia la fósilíaca derecha. ¿Qué cosa pasa al inicio? En un inicio el dolor es periumbilical. Tipo distensión mal precisado, mal definido por el paciente. Dice que tenía una molestia, sentía distensión, tipo llenura, tipo empacho, les puede decir. Y posteriormente, luego de unas horas, el dolor calma o disminuye a ese nivel y se localiza en fósilíaca derecha. Esa migración del dolor que empieza en la parte superior y baja a la fósilíaca derecha se llama la cronología en Murphy. ¿Y por qué se da? Al inicio el apéndice empieza a distender, como un globo, ¿no es cierto? Al distenderse produce esa sensación de dolor mal definido. Como se sigue distendiendo, se inflama, se llena de pus, se puede necrosar la mucosa y empieza a haber dolor parietal. O sea, empieza a inflamarse el peritoneo que está vecino al apéndice y por eso empieza el dolor en la fósilíaca derecha. Puede existir también náuseas o vómitos escasos. En general, los pacientes que tienen apendicitis, la mayoría no vomita de manera repetitiva, ¿no? Si tienen náuseas, uno o dos vómitos. Puede haber fiebre, especialmente pasadas las 24 horas. Pasadas las 24 horas puede haber fiebre y generalmente la fiebre se asocia a perforación o a complicaciones. La hiporexia también es un síntoma constante. Incluso hay autores que dicen que si un paciente tiene hambre, el diagnóstico de apendicitis se aleja. ¿Ok? Claro que ese es un cuadro típico. Hay pacientes que pueden estar con hambre y tienen su apendicitis también. Entonces, normalmente la base del diagnóstico de una apendicitis aguda está en la anamnesis y en la evaluación. El paciente que tiene un cuadro clínico sugestivo de apendicitis a la anamnesis y a la evaluación, tiene dolor en fósilíaca derecha, clínicamente se le debe diagnosticar de apendicitis y es suficiente para que entre a sala de operación.